Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Muy buenos días Cuando son las 7 de la mañana de este viernes sabroso del mes de diciembre queremos enviarles un saludo a todos los amigos a los que nos ven en manera directa a través de este medio y a los que a través de las aplicaciones o a través de las plataformas nos ven en las diferentes partes del mundo y del universo físico e intangible que ahora las grandes tecnologías nos han acercado queremos decirle que esto es Tamas TV un programa de Tamas Visión que se transmite los martes, miércoles y viernes en forma muy directa muy en vivo y nos da mucho gusto poder saludar a los amigos que nos ven en el populoso barrio del Carmen precisamente donde está instalado este búnker de Tamas Visión desde hace ya varios años aquí tiene habilitado nuestro director general el profesor Jaime Hernández Vigiano este espacio que es un orgullo para la gente de Tamas Uchale y para los medios porque a través de este espacio podemos llegar hasta las intimidades de los hogares de las zonas conurbadas el saludo al pueblo mágico de Gilitla a Matlapa al pueblo con encanto que dice nuestro director a Asla de Terrazas allá en el pueblo mágico de Quismón qué decir acá de los amigos de las delegaciones como Chapulhuacanito y el Pozo Encantado de Tamán y todas las zonas conurbadas de aquí de la región de la llamada Huasteca Sur a ellos enviamos un correo de salud también en particular a los amigos de San Martín Chalchicuautla que siempre nos sorprenden con el trabajo que están realizando ahí encabezados por su presidente municipal una persona muy comprometida con el que hacer social y la función pública con mucha experiencia allí le enviamos un cordial saludo a toda la gente de esa región y por supuesto a los amigos que están allá afuera de nuestra patria chica allá en el extranjero que luego se comunican con nosotros desde diferentes regiones allá en Texas allá en Carolina en varios lugares donde pues por fortuna ellos están trabajando y nos reportan que pues están muy pendientes de lo que ocurre aquí en su hogar que es nuestro querido Tamazuchale municipio y sí quiero aprovechar para enviarle un cordial saludo a nuestro director general por la oportunidad que nos da de estar en este espacio el doctor Jaime Hernández Vigiano creo que viene cargado de regalos por allá fue allá a San Luis Potosí a ver unos asuntos y pues lo estamos esperando como siempre Jaime que bueno que pues este espacio sigue adelante y tenemos oportunidad de platicar aquí con los actores los verdaderos forjadores de la historia de nuestro municipio y de nuestra región pero antes que otra cosa quiero darle el saludo aquí a la voz joven dice Jaime a Generación X a nuestro amigo Luis Ávila el famoso Avicaz que nos acompaña en esta mañana en esta mesa buenos días he estado con mucho gusto saludar a todos nuestros seguidores que nos ven amablemente a través de la señal de Tamas Visión por supuesto a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook ahora llamada ya plataforma Meta y que bueno se expande cada día más con nuevas cosas que ya nos iremos adecuando a estos cambios digitales me uno a tus saludos a toda la gente que nos sigue por supuesto aquí en barrios y colonias de Tamas Unchale particularmente un saludo muy especial a nuestras delegaciones tanto a Tamán como a Chapulhuacanito y por supuesto un saludo muy especial a toda la familia docente y estudiantil de la escuela de allá de Chapulhuacanito donde este miércoles anduvimos por allá compartiendo con ellos su parte de su festival navideño que organizaron los docentes para todos los niños y que nos permitieron estar con ellos conviviendo a través de nuestro Santa Claus que de verdad se lució ese día y con el cariño de los niños algo bastante emotivo de verdad muy contentos al igual que el día de ayer que anduvimos allá por Tlamaya Tlamaya Santiago también en un preescolar llevando alegría a todos los pequeñines que por supuesto agradecer la confianza de la maestra de las mamás que nos permitieron llevar alegría a todos estos niños que de manera sorpresiva quedaron impactados con el Santa Claus y que bueno ahí estuvimos disfrutando un buen rato con ellos un saludo para todos ellos y también por supuesto mandar un saludo a toda la gente que diariamente nos ve y que se acerca con nosotros con esta intención de comunicarnos algunas cuestiones para ser portavoces a través de esta oportunidad que tenemos ante los medios de comunicación y que reiteramos por supuesto que estamos en toda la disposición de informar a la gente de todo esto que acontece en todos los lugares porque luego la gente piensa que porque estamos aquí nosotros y decimos alguna información tenemos un guión o estamos bajo un script y la verdad es que todo lo que aquí comentamos es precisamente lo que al igual que ustedes observamos en el día a día de lo que sucede aquí en nuestro municipio alrededor en nuestro bar en nuestra colonia y que hay que mencionarlo luego muchas veces nosotros pues no estamos todo el tiempo ahí metidos y que ustedes como ciudadanía son los que viven la noticia son testigos de la noticia y que ahora con la facilidad incluso del celular de grabar de tomar fotografías pues tienen esa oportunidad de captarlo y que luego muchas veces nos hacen llegar esta información para que lo comuniquemos y bueno reiterarle a toda la gente que estamos en la mejor disposición para nosotros siempre es importante poder precisamente ser la representación de esa Vox Populi que luego muchas veces pues no tiene esa confianza de poder decir las cosas abiertamente pues para eso estamos nosotros agradecer a toda la gente que nos ha dado buenos comentarios y por supuesto con la responsabilidad de estar aquí al frente y que bueno el día de hoy tenemos un programa bastante interesante así es que los invitamos a que nos sigan porque realmente hoy traemos pues buena noticia si has dicho bien bien Luis fíjate que siempre tener a los jóvenes aquí como protagonistas de este programa pues es es una experiencia aparte de edificante emotiva emocional porque siempre estamos hablando dibujando escenarios ideales de participación ciudadana pero pocas veces se generan las oportunidades y nos da gusto que los jóvenes se han atrevido a tocar puertas y ir un poquito más allá abrirlas ya definitivamente a la participación social por eso nos da gusto recibir a Berenice Junco Santos aquí se encuentra tenerla como invitada ella es parte ella está encabezando una de las áreas más sensibles y de más oportunidades que hay en el ayuntamiento municipal como es el Incube que es una instancia creada con con mucha el propósito de acercar a los jóvenes a trabajar a consensar a participar en ese desafío tan grande como es la conformación de un buen gobierno pero además de crear alternativas de desarrollo para los jóvenes la saludo que me gustaría que se presentara y vemos que la acompañan un contingente aquí de jóvenes sin verbes que vienen bien puestos para entrar en trabajo supongo que están haciendo una labor muy importante y nos gustaría escucharlo más que nada de la titular Hola muy buenos días Berenice Junco para servirles pues muy contentos de que hoy estemos aquí en más visión la verdad es que es una oportunidad que nos da a los jóvenes hoy estamos a cargo del comunidad juvenil por ahí ya hemos desarrollado varias actividades y pues bueno lo importante aquí es que se les da la participación a los jóvenes yo creo que pues ahora sí que de parte de nuestro presidente municipal el ingeniero Pepe Mesa pues nos ha dado apertura a hacer varias actividades pues ya sea para los jóvenes para toda la sociedad donde podamos involucarnos ayer estuvimos en la consulta participando la verdad son magníficas propuestas que hay ojalá se lleven a cabo y sobre todo se ejecuten tenemos la energía para hacerlo y pues bueno agradeciendo la oportunidad que se nos da pues hoy nos acompañan pues varios chicos y jóvenes de aquí del municipio talentosos y sobre todo que tienen la disposición de apoyar al municipio a la gente más vulnerable y pues hoy nos toca estar haciendo una campaña un juguete por este perdón un corte por un juguete y pues la verdad es una labor social muy bonita que se va a llevar a cabo este jueves perdón martes 21 de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde en el jardín municipal están todos cordialmente invitados y pues agradecerles también a Jairo Azael José María Maribel Morán Herminio Hernández que por ahí están entre otros que se están sumando a esto la disposición que ellos tienen de aportar este granito de arena para la sociedad más vulnerable y pues bueno vamos de donde nos toque vamos a estar trabajando en conjunto con ellos y bienvenido los demás jóvenes que se quieran sumar la verdad es que hoy se nos da la oportunidad de estar aquí y pues yo creo que hay que aprovecharla y hay que hacer un buen papel para pues ahora sí que llegar a toda la juventud bien dicho casualmente es el motivo de la invitación aquí para Berenice y para el Instituto de la Juventud Instituto Municipal porque el día de ayer hubo una consulta un hecho que luego pocas veces se da pero donde queremos felicitar al gobierno municipal de Tavonchale y al ingeniero José Luis Mesa Vidales por esa iniciativa a través de la planificación el área de planeación se convoca a una reunión de Coplade que es donde donde coinciden los actores o los responsables de las administraciones municipales con los diferentes miembros o representantes de los sectores y tuvimos una mesa nos tocó participar en una mesa muy interesante donde se tocan temas capitales de educación de salud de cultura y especialmente lo de los jóvenes donde nos llevamos muchas sorpresas en torno a lo que es el sentir de la comunidad en torno a la falta de oportunidades pero además al papel que debería estar protagonizando el sector juvenil pero pues quisiéramos escuchar aquí el comentario y la participación de nuestro amigo que pues es la voz joven de Tamas Visión nuestro amigo Luis Ávila el ave el ave agorera de todos estos principios de desarrollo entre la juventud Buenos días Bere antes de pasar con nuestros invitados yo creo que es bueno aprovechar la oportunidad que estás aquí y bueno que nos comentaras abiertamente acerca de todo este trabajo y fuerte responsabilidad que tienes a cargo pues ser la voz de todos los jóvenes ya desde la administración anterior reconocíamos el trabajo de José Carlos que anda por aquí no quiso no quiso pasar pero veíamos una labor importante de él finalmente donde se empezó a destacar verdaderamente el trabajo a través de este departamento de esta área para los jóvenes y que lamentablemente pues se vio opacada por esta cuestión de la pandemia que tuvo que limitar todas las las actividades que se venían haciendo ahora ya viene esta cuestión que pareciera que ya va a permitir realizar nuevas actividades presenciales nuevas actividades como la que están organizando y en este sentido en lo que comentabas del día de ayer en este foro de consulta que me imagino surgieron bastantes propuestas de qué manera van a trabajar ustedes ahora a través de esta administración para dar esta área que los jóvenes merecen y que más allá a lo mejor de generar algunas pláticas que siempre son muy interesantes que otras actividades pretenden realizar para hacer que los jóvenes participen y sobre todo se expresen en las diferentes ideas que tienen pues bueno vamos a vamos aquí en la consulta por ahí dimos algunas propuestas nosotros atendemos al 28 1% de toda la población es joven en Tamazunchale es un número muy importante y sobre todo rescatar todos los talentos que hay nosotros vamos a trabajar en conjunto con todos los departamentos porque bien saben que el INJUV es pequeño pero ahorita vamos a hacer que crezca un poquito más dado este trabajo y pues hemos planteado aparte de las escuelas yo creo que ya vamos recorriendo más de 10 escuelas con las pláticas o la campaña que empezamos que se llama Cuídate la empezamos hace más de un mes dado a los sucesos que hubo en nuestra región de lamentablemente decesos de jóvenes y pues atendemos a la población de 12 años a 29 que es lo que nos permite nuestro departamento y sobre todo rescatar el deporte la cultura en cuestión de educación también por ahí muchos proyectos que ahorita estábamos aterrizando donde se abran espacios para los jóvenes donde se impulsen sobre todo los talentos que hay en Tamazunchale y bastante talento y pues bueno vamos a trabajar de la mano por ahí y la verdad es que hemos visto bastantes cosas buenas hemos visto respuesta y sobre todo el apoyo que a veces lo que más falta más que voluntad es el apoyo y sobre todo el gobierno municipal que nos diga si se puede adelante y pues bueno eso es lo que hemos visto y ahorita pues el 2022 yo creo que vienen grandes proyectos para los jóvenes vamos a tener algunas relaciones por ahí también a nivel estatal y eso nos favorece ¿por qué? porque se va a beneficiar Tamazunchale la juventud de Tamazunchale y yo creo que en lo personal queremos hacer un buen papel pero pues bueno a lo mejor a veces no nada más es la voluntad sino que busques también los enlaces que busques la manera de gestionar y pues ahora nos toca estar aquí pues vamos a traer varios proyectos vamos a trabajar en colaboración con todos los departamentos y traemos una buena energía para darle con todo siempre decimos eso entre los chavos vamos a darle con todo pero pues al trabajo definitivamente hace unas semanas para los que nos están viendo todas las áreas todos los departamentos no sé cómo están distribuidas ahora en el organigrama general de la función pública pero todas las áreas tuvieron que entregar su programa su visión programática para el presente año ya está autorizado la ley de ingresos y egresos del municipio o sea lo que va a ser el gasto y la aplicación de los recursos para el 2022 y cada uno estableció un panorama ideal de prioridades por supuesto eso también tiene que ser consensado con los diferentes actores como el caso de estas consultas de estos foros de consulta donde se les da la factibilidad a todas esas iniciativas pero ya debe ya existe una estructura programática y yo sí quisiera preguntarle aquí a la titular a Berenice ¿cuáles son los rubros más importantes que más interesan al instituto que ustedes representan y que definitivamente van a significar un gran avance en torno a lo que ha sido hasta este momento la atención a los jóvenes? Pues yo creo que es importante tocar algo bien importante que nos dijo la planeación anual sobre todo como dicen papelito habla ¿no? por ahí entonces por ahí pusimos algunos proyectos por ejemplo hay uno bien importante que es el premio de la juventud que se da cada año pues ahora sí que es un premio a la persona que nos está representando como joven impulsa a muchas personas a crear proyectos a que se vean beneficiados pues la ciudadanía al conocerlos porque la verdad es que hay muchas personas que pueden aportar bastante al municipio y que se están perdiendo sobre todo en las zonas rurales casi nadie involta a ver a las zonas rurales hay gente preparada en cada una de las comunidades pero lamentablemente no se les da la oportunidad yo creo que es eso es impulsar a las personas profesionales que están dentro de la zona rural y que también ellos se puedan no nada más en cabecera sino que ellos también se puedan incluir aquí en lo que es la zona urbana que se les tome en cuenta y sobre todo que ellos tengan proyectos uno bien importante que estuvimos trabajando ahorita fue el fin de semana estuvimos ahí con la planta de Iberdrola haciendo huertos de cultivo para que la misma gente pues ahora sí que planten y de ahí mismo ellos puedan consumir sus alimentos y veíamos la necesidad que se replicara en cada una de las zonas donde se pudiera obviamente adaptándonos al clima de cada una de ellas por ejemplo acá en la sierra pues no vamos a sembrar algo que sea en calor y hay fruta de mucho valor que se pudiera dar entonces hay ingenieros en las comunidades y a veces dices tú te estás perdiendo de tanto pero por no hacer una planeación por no llevar una estructura y pues bueno no nos queremos perder en ese hilo y queremos rescatar gente profesional que está en las zonas rurales que ellos aporten ayer hablábamos de una clonación de líderes pero líderes que les ayuden a mejorar a cada una de las zonas rurales y sobre todo rescaten a la juventud pues de la drogadicción de que lleguen al suicidio porque es lamentable ver este tipo de hechos y que no podamos hacer nada entonces es crear actividades que ellos se puedan involucrar y sobre todo aportar a la sociedad eso es lo que a veces necesitamos alguien que nos impulse y que nos diga por aquí es tienes que hacer esto y pues bueno nosotros estamos ahora sí queriendo abarcar desde deporte cultura educación yo creo que lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos el apoyo y busquemos la manera de llegar a los jóvenes veíamos hoy en día que la forma de dirigirse a los jóvenes ha cambiado totalmente como antes hoy incluso tú lo mencionas ya el lenguaje comunicativo entre los jóvenes es muy diferente incluso hoy en día prácticamente nos comunicamos directamente a través de un celular tú misma eres una influencer en este negocio que has emprendido y que te seguimos ahí que vemos que has tenido en contacto ya esta herramienta además existen muchas formas de contacto de planear y que bueno los jóvenes hoy en día pues necesitan precisamente espacios y herramientas para comunicarse y que bueno vemos como tú lo mencionas la cuestión de que buscan formas de expresión del deporte en la cultura espacios en diferentes situaciones pero también hay muchos jóvenes que están interesados quizás en otras áreas y que bueno hoy precisamente vamos a platicar con los invitados en algo que a mí me llama mucho la atención y que bueno también hay otras áreas quizás de interés vemos a muchos jóvenes que les gusta el anime otros jóvenes que les gusta otro tipo de cosas que hacer de qué manera los jóvenes se pueden acercar con ustedes para presentar quizás este tipo de proyectos y que ustedes puedan darle seguimiento incluso poder hacerlos abiertamente pues bueno estamos ubicados tenemos nuestra oficina por ahí como les dije vamos a seguir creciendo en cuestión de personal de apoyo de gente profesional estamos ahí en el barrio del Carmen arriba de la biblioteca y tenemos nuestra oficina de 8 a 3 de la tarde incluso por ahí se han gestionado hasta becas para personas que quieran seguir estudiando y pues bueno con descuento obviamente en universidades que aquí tenemos cerca donde la gente puede ir entonces pues no se pierdan de cada ahora sí que de cada logro o cada beneficio que podemos ahora sí que nosotros gestionar y pues bueno ahí estamos de 8 a 3 de la tarde y pues tenemos nuestra página del INJUVE 21-24 es la oficial por ahí que también manejamos nosotros de repente nos llegan inbox por ahí preguntando de las actividades y sobre todo agradecer también a los chicos que hoy nos acompañan porque no nada más son ellos han sumado más la verdad ahorita pues no podemos estar todos reunidos verdad pero ha habido bastante bastante apoyo de la sociedad yo creo que a veces es darles la la apertura de que ellos puedan apoyarnos y pues bueno pues por ahí estamos ya sea en Facebook tenemos también el número ya no es personal ya es público es su servidora y este está la oficina y tenemos quien quien los reciba quien los atienda si nosotros andamos en comisión o haciendo otro tipo de actividades pues vamos a estar tratando también de abrir como este foro o este momento en el jardín el martes y pues bueno de esta manera podemos apoyarlos y yo creo que en lo que en lo que nosotros quede pues ahora sí que vamos a darle hace unos pocos años 1995 recibimos la invitación de para participar dentro de del voluntariado del DIF municipal y nos tocó participar en el área con los jóvenes y pues hicimos un diagnóstico de lo que problemas más serios porque luego se dice no pues es que necesitan oportunidades bueno pero qué tipo de oportunidades y se hizo un diagnóstico ahí estaba la psicóloga Magdalena Márquez si me acuerdo que echó a andar un programa que se llamaba Día para la atención a los jóvenes y nos abocamos en materia de salud en ese tiempo estaba de moda o no de moda es una aberración sino de los problemas del SIDA que los jóvenes no sabían ni dónde ni qué puertas tocar ni qué iba a pasar con ellos y peor que ahora con los del COVID ellos estaban relegados no querían ni voltear a verlos ni nada y se creó un buzón especial para ese tipo de personas para la atención porque detectamos los otros el suicidio que ha sido una constante no es nada más de estos últimos días entre los jóvenes y la otra el problema de las adicciones que en ese tiempo apenas se perfilaba como un problema que había que ver pero actualmente todas esas situaciones como que nos han alcanzado y nos están haciendo crisis profundamente en el ser de los jóvenes y consecuentemente en todo lo que significa la unidad familiar ¿cómo han visualizado ustedes el trabajo que tiene que hacerse sobre todo a nivel de las zonas conurbadas y los grupos de alta marginación ya no hablemos nada más de comunidades porque pues siempre se dice que no hay presupuesto que no hay recursos que ayer escuchamos a alguien que dijo es que no tenemos para trasladarnos a una comunidad bueno pues hay que ingeniarse no hay que convocar y vemos que ahora este convocan aquí en el Instituto Municipal de la Juventud a muchos jóvenes que se están acabamos de tener a unos jóvenes que estuvieron platicando aquí que hicieron su servicio social del TEC ahí en este en el en lo que es el departamento de recolección de la basura y nos dieron agradables sorpresas sobre todo su gran disposición para participar ¿cómo han sido esas convocatorias para sumarse a este proyecto de gobierno municipal? retomando un poquito de lo que dijo de este tipo de situaciones que atraviesan los jóvenes pues bueno nosotros iniciemos el 22 de noviembre dado a lo que se vino lo del suicidio y todo esto iniciamos una campaña que se llama Cuídate y le dimos apertura desde psicólogos trabajadores sociales gente de la autónoma que se sumó es bien importante eso porque es gente profesional que nos pudo apoyar por ahí en toda la campaña incluso vino un psicólogo del Instituto Mexicano de la Juventud a nivel nacional apoyarnos cuando ves este tipo de respaldo tú dices si se puede o sea si hay la manera si hay la manera de gestionar de decir quien se quiere sumar y yo creo como dijo usted hay muchas personas muy preparadas que quieren que nada más están esperando a recibir la invitación súmate a eso y pues la campaña abarcaba desde sexualidad responsable embarazos no deseados prevención del suicidio y pues bueno la verdad es que fue bastante buena le comentaba aquí más de 10 escuelas se vieron beneficiadas en este tipo de talleres y también trabajamos con padres porque a veces lo importante también aquí son los padres yo creo que el núcleo familiar se detona en todos los aspectos y pues bueno esta campaña se llevó a cabo con gran satisfacción y la verdad es que no cuesta nada nos dimos cuenta que no cuesta nada este tipo de acciones pues sí obviamente los insumos que de la gasolina que el trasladar gente que a lo mejor el lonchecito por ahí ¿verdad? pero a veces no había necesidad donde llegábamos ya como dicen ya estaba la mesa servida y pues bueno nos da bastante gusto llegar a cada plantel y que nos dijeran pues ahora sí que aquí está a lo mejor no económicamente pero sí nos aportaban ¿verdad? este tipo de trabajo nos dejó bastante satisfacción y pues no cuesta nada en realidad es muy básico lo que se necesita la verdad es que la gente está dispuesta a pues aportar lo que ellos saben lo profesional que pueden ser como le digo lo único que a veces necesitamos es decirlo externarlo ahora en las redes sociales llegar a los jóvenes es muy fácil por los medios de comunicación en este caso el Facebook como dijo aquí Pepe este meta ya está llegando a todos los lugares incluso a zonas rurales y pues bueno este este ha sido el trabajo que hemos hecho dado a ahora sí que lo que se nos ha podido dar si incluso me llama la atención que allá en la comunidad hasta tiene el mejor señal que nosotros de internet la verdad es que están metidos más ellos allá en zona rural que nosotros aquí en la cabecera municipal y bueno me gustaría saludar a nuestros invitados el día de hoy porque es de verdad muy importante este tipo de espacios este tipo de campañas que está organizando el Instituto Municipal de la Juventud en esta situación que mencionábamos que darle apertura precisamente a todas estas áreas de oportunidad y que bueno más allá de un área como tal pues ya son emprendedores son gente que se dedica de lleno a esto son jóvenes que han emprendido y que a través de esta actividad que hoy en día hay que mencionarlo pues ha tomado una relevancia muy importante ya quedó atrás el cortecito este de casquete corto ahora todo mundo busca un corte más novedoso y que bueno vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy parte creo que es del staff que estará trabajando contigo en esta jornada y bueno saludar con mucho gusto a Jairo Asael García de Barbería de Barbería Clam Olam perdón Barbería Olam Jairo José María José María Peña de Tino Tino Barbershop Mariel Morán Trejo también la tenemos aquí y Herminio Hernández y bueno preguntarle a Jairo a Jairo nuestro invitado también el día de hoy ¿cómo es que surge esta idea y cómo es que te acercas precisamente a colaborar en este proyecto Jairo? ¿qué tal? buenos días nuevamente a toda la gente que nos está viendo sí buenos días sí de hecho el año pasado también creo creo que si no mal recuerdo antepasado perdón empezó este movimiento este trabajo de un corte por un juguete y la verdad pues nos bueno en lo personal pues sí me gusta eso de poder ayudar a las a los chiquitines y más en estas fechas ¿no? que son este fechas muy importantes en cuestión de que muchos sentimientos encontrados los niños que adoran tener un un obsegio un regalo y por cosas del destino pues no todos podemos o pueden tener ese pequeño obsequio y este y pues bueno aceptando otra vez la invitación por segunda ocasión esperando que sean muchas más veces y este pues está muy padre ¿no? apoyar ese tipo de de trabajos ¿qué significa la oportunidad de poder acercarte un poquito más a la sociedad y sobre todo a esa convocatoria de de ser parte de de este actuar de todos los días sobre todo en favor de los grupos más vulnerables pero en particular regalar una sonrisa o algo de satisfacción a los pequeñines a través de esta convocatoria ¿qué fue lo que te trajo a participar en este proyecto? Pues más que nada pues como aquí dice el compañero más que nada en apoyar a los niños que pues igual no todos tienen la facilidad de poder pues conseguir o tener algún juguete como tal este pues por así decirlo proyecto ya lo ya lo traíamos desde hace dos años y el año pasado pues por cuestión de COVID pues igual no pudimos ¿verdad? y ahorita es la segunda ocasión que se nos da pues la oportunidad de poder apoyar a los demás niños ¿verdad? bueno a los niños que que en verdad pues no tienen los suficientes recursos como para poder obtener algún juguete ¿qué tipo de servicios promoviendo entre los de nuestro auditorio? pues aquí es igual como dice un un corte de cabello por algún juguete ¿verdad? pues con nominación con un valor de 50 pesos en adelante para así poder este recolectar lo que son los juguetes nuestra invitada pues llama la atención en este en este caso en este caso pues que esta digamos labor ahora más novedosa de los llamados barberías o barbershop pues vemos a hombres que se dedican generalmente a esto a nuestra invitada ¿qué tipo de servicios también das igual que ellos o qué tipo de cortes vamos a poder tener ese día porque hablamos de obviamente que 50 pesos o un juguete con valor de 50 pesos por un corte pero qué tipo de cortes van a tener el corte que quieran o va a ser un corte preestablecido a qué tipo de servicio van a poder acceder las personas que participen en esta campaña buenos días a todos me presento mi nombre es Maribel Morán Trejo de Barbershop Morán y Hernández este pues sí este el proyecto es este nos unimos al proyecto de Injuve esto es este con la finalidad de pues de llevarle sonrisas a los niños ¿no? hasta sus hogares este a los niños que de escasos recursos este en lo personal nosotros este lo hemos hecho de forma particular este ahí en la barbería su barbería este hemos estado este apoyando dando este un corte gratis a las personas con alguna discapacidad por ahí para los que nos están viendo este cuando gusten un corte pasen y con mucho gusto se los hacemos sin ningún costo este este proyecto viene de que sí un juguete este por un corte de cabello este en lo personal este no hemos este hablado de de si va a ser un corte feit o un corte digamos tipo escolar normal un corte clásico este pero en lo personal pues al momento de que estemos ahí llegan los llegan los niños y no pues quiero este corte pues ni modo de decirles que no verdad si para eso estamos y para eso va a ser el servicio entonces este vamos a estar a la orden de los niños y de sus acompañantes si ya al momento de que nos lleguen y nos digan llevo una pelota igual ni modo de decirle te falta pero la gente aquí es este la gente se adapta y la gente sabe y sabemos que vamos a tener buena respuesta por parte de de la comunidad y de qué en qué área dónde está su negocio su empresa nosotros estamos ubicados aquí en calle hidalgo este número 55 por ahí enfrente de papelería san jose ahí estamos ubicados un pequeño local chiquito pero tenemos dos plantas planta en el primer piso y es en planta baja ahí estamos ubicados tenemos un año y medio aproximadamente que es la primera vez que nos invitan a colaborar de esta manera nosotros con mucho gusto lo hacemos y como le reitero este nosotros este desde hace desde que podemos este hemos apoyado al necesitado o sea todos en algún momento hemos necesitado de alguien este y por ahí nosotros estamos este con mucho gusto atendiendo a pues prestandole servicio y la atención a quien lo necesita porque no estamos hablando de barberos improvisados o de peluqueros antes era muy común ver los llamados peluqueros de peluquerías de paisaje decían ¿no? porque los sentaban en una sillita y ahí les tumbaban las orejas y hacían lo que querían ¿no? este ahora estamos hablando de gente profesional que tiene incluso sus espacios con toda la comodidad del mundo pero también que tienen que enfrentar un desafío de pagar rentas de mantenimiento y con todo eso como emprendedores jóvenes pues también quieren participar dentro de esta campaña esta cruzada de fortalecimiento social yo quisiera preguntarle aquí a nuestro siguiente invitado aquí a Herminio hombre Herminio platícanos se te ve muy callado pero sabemos que por ahí es de traer un refuego de esos grandes pensando en esos cortes que ahora nos sorprenden cuando vemos llegar aquí a nuestro amigo Luis Ávila que trae unos cortes así medios medios de ninja o no sé de qué será platícanos cuáles son las tendencias y qué ese tipo de servicio vas a proporcionar a la gente que generosamente ahorita nos está viendo y que necesita también de la atención profesional buenos días mi nombre es Herminio Hernández de Morán Barber pues sí hoy en día hay cortes que la verdad ni yo conocía pero pues sí hemos estado trabajando en eso y pues sí para invitarlos a que nos apoyen en esta en este proyecto que nos invitaron la primera vez yo también participé con aquí con mi colega Jairo pero eso fue de otra de otra institución y pues estoy contento pues que me hayan invitado a participar hoy en este proyecto y la verdad pues sí en apoyar a los chiquillos también como dice mi colega y pues sí pues ahí estaremos haciendo cortes de este pues modernos porque también ya los chiquillos también ya no quieren un corte normal ya se están adaptando a todo y son los que más piden los chiquitines que traen un corte moderno un demanecido con una ya hasta con una rayita y todo y entonces pues pues sí este y los invitamos a a que nos apoyen y pues este pues contento con esta invitación que me hicieron eso eh quisieramos preguntarle a la señora de la verona de Luis este aquí a Jairo ¿cómo le hacen para sobrevivir? para que la gente tenga porque pues la barbería eh y la peluquería como que es parte también de ese refuego eh propiciado por la pandemia que nos mandó a a desarrollar ciertas conductas de aislamiento y de nuevas normalidades ¿cómo han sobrevivido como jóvenes emprendedores? Sí este bueno en esta en este tiempo que es que fue de pandemia sí fue un poquito un poquito difícil al principio porque si recuerdan si se batalló se cerraron muchos negocios muchos locales tuvimos que cerrar este aunque también una de las ventajas era eh bueno otra opción que salió era ir a a domicilios y pues eh se va invirtiendo conocimiento el trato el trato a las personas eh hubo eventos también que se suspendieron igual de de barbería si fue un poquito un poquito difícil pero ahora sí que por amor al arte este pues uno ahí va viendo que las los modos las maneras de seguir trabajando prestando dando un servicio como decían aquí mis compañeros es buscarle buscarle porque no 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 va a llegar este con las manos abiertas el dinero el recurso para poder solventar la renta los pagos de la luz este etcétera igual en herramientas y este pero creo que siempre va a haber una persona que quiera un corte un corte de pelo a ver ¿qué más? eh pues sabemos como lo dicen tus compañeros esta cuestión de muy novedosa de los cortes ya ahora bien lo dice Herminio ya los incluso los los chavitos ya no quieren el casquete corto o el casquete escolar ahora te buscan aquí hasta los garigoleados incluso por ahí hemos visto que bueno hasta recientemente esta cuestión de que con el fallecimiento de Vicente Fernández hay quien ya pide la cara de Vicente Fernández en la cabeza balones de fútbol un montón de cosas que vemos y que ahora es muy importante porque pues son situaciones que ya con la pura tijera no se pueden hacer ya se necesitan herramientas otro tipo de material y por supuesto capacitación importante por parte de ustedes como gente capaz ¿de qué manera Chema ustedes estudian esta carrera? ¿de qué manera se forman y sobre todo de qué manera se mantienen actualizados para poder brindar este tipo de servicios a toda la gente? igual este con lo que son pues seminarios algunos cursos algunos cursos los que son actualizaciones también porque como dice aquí el compañero pues había cortes que uno ni siquiera se conocían en ese tiempo al igual pues dependiendo ahorita con el tiempo van pasando las tendencias todo eso igual van creciendo o surgiendo más que nada cortes actuales modernos como dices tú con algún diseño o algo así pues ahorita sí como dice el compañero los niños son los que piden que el corte del CR7 como dicen y este pues sí son los que nos conllevan a realizar este tipo de cortes ¿verdad? al igual este pues por ejemplo aquí pues todos los nosotros los que nos dedicamos a esto pues sí nos tenemos que actualizar más que nada ¿verdad? para seguir este como te diré pues sí alguna tendencia por así decirlo en corte de cabello pues dicen que para muestra basta un botón ¿no? y vemos el entusiasmo de estos jóvenes pero todo sobre todo su profesionalismo y haber salido de ese aislamiento de la pandemia y seguir ellos con su actividad productiva que siempre debe ser reconocida ¿qué satisfacción le da a usted poder convocar a estos sectores? pues primero que nada son grandes emprendedores la verdad como dice nuestro ahora sí que nuestro anuncio los mejores barberos y profesionales de Tamazunchale van a estar el día martes 21 y los vamos los esperamos ahí súmense también Tamas Visión invitados por ahí si necesitan un corte pues nos sentimos muy satisfechos porque la verdad son grandes personalidades de nuestro municipio y sobre todo se nota su labor que no es la primera vez que ellos están participando en este tipo de pues ahora sí que aportando un granito de arena y sobre todo que su trabajo pues ahora sí que es bien visto por la sociedad y sobre todo que son gente profesional y preparada que no lleva uno ni dos años sino que pues a veces es una vida en lo que es esto del emprendedor y no ha sido fácil como le dijeron ellos no ha sido fácil y el que hoy se estén sumando a este tipo de actividades para nosotros es bien importante nosotros nos sentimos halagados que ellos se hayan sumado a esta campaña también mis compañeros que hayan hecho posible pues la visita de ellos platicando con ellos que podían aportar y pues ahorita lo dijeron recuerden que va a ser un corte abierto a lo que pida la gente verdad también este llévense algo ya en mente que ahí pueden hacerse y pues nos da muchísimo gusto bastante satisfacción de que estén participando en este tipo de campañas un juguete por un corte vamos a estar en el jardín ahí en la zona centro se les va a buscar un espacio ya sea que a veces el cambio climático pues está ya sea este pues con toldo al aire libre se les va a acondicionar un espacio para cada uno de ellos se va a solicitar ahí pues ahora sí que también haya esta distancia la sana distancia para que la gente pueda acudir y sobre todo va a haber buen horario va a haber este de las once y media de la mañana a las seis de la tarde entonces la verdad es una hora muy buena para ir a hacerse un corte ya sea pues ya no va a haber clases pero va a haber gente que pueda pasar por el jardín y sobre todo contribuir a esta noble causa yo me quiero decir nuevamente con nuestros invitados con nuestra invitada para que nos hables porque hoy en día hablamos ya muy normalmente esta cuestión de las barbershop de las barberías pero igual para la gente mayor aquí sin agraviar a nuestro amigo Tavo que es el mayor ahora el día de hoy en este foro pero conocemos las peluquerías de antaño y que hay que mencionar lo hemos comentado los cambios han sido importantes hoy en día que pudieras platicarnos de esta diferencia que hay precisamente de lo que es una peluquería tradicional a lo que es una barbería sobre todo en los servicios para que la gente conozca acerca precisamente de cuál es la diferencia entre estas dos áreas bueno pues sí sí consiste algo de diferencia es por eso que yo desde mis 12 años más o menos soñaba con tener una estética ¿no? yo decía es una sola inversión en mi tiempo eso pensaba es una sola inversión porque pues las tijeras pues no tan fácil se les acaba el filo bueno ahorita que que yo llegué aquí a Tamazunchale conocí por ahí una academia de belleza me inscribí y pues no en sí lo de la academia a lo de una barbería a lo que ahorita vemos una estética unisex o un salón a una barbería sí es algo de diferencia sí porque haga de cuenta en un salón un salón de belleza una estética a estas alturas no no puede hacer un corte fake lo que es algo que por ejemplo entra un cliente y me dice pues quiero un desvanecido con la cero digamos ellos así lo nombran entonces este me dice como no vas a batallar es la cero digo o sea a nosotros que sabemos es lo que conlleva un gran trabajo porque usted dice no pues es la cero va pelón hasta arriba pero no hay que meter niveles y hay que saber borrar esas pequeñas líneas que tal vez los clientes no ven pero nosotros sí las vemos y decimos no vamos a mandar el cliente así allá afuera porque la gente puede decir viene bien pero mis compañeros colegas que andan afuera y ven van a decir ay y donde se hizo ese corte que ahí trae una línea entonces este es donde uno uno está tratando de de dar el mejor servicio la mejor atención y que el cliente se vaya satisfecho para que vuelva ¿no? este si es una diferencia entre una estética y una barbería porque bueno ahorita yo traté de sumarme a la barbería en esto porque los barberos o la gente o los hombres dicen a la barbería solo van los hombres cosa que en este tiempo estamos en igualdad de género y no es así ¿por qué? porque los hombres a estas alturas se ponen un arete se delinean la ceja las mujeres las mujeres se hacen un corte corto las mujeres este también este se delinean la ceja que para eso para nosotros es muy normal pero el corte de cabello en la mujer corto este aquí más que nada por el clima este o sea sí sí se hace entonces ahorita la barbería ya también es así como que masculina y femenina cosa que nosotros no podemos prohibirle digamos la entrada a las mujeres que porque es barbería y porque es de hombres no en mi caso y allí en en nuestro lugar en Barbershop Morán y Hernández este atendemos a a mujeres y a hombres este cosa que ya le agregamos trabajos más porque por ahorita lo de la pandemia que nos conllevó este a como dice el compañero hacer trabajos a domicilio incluso a bajar nuestros costos o sea tratar de buscar para sobresalir de esto este a nosotros nos llevó a la necesidad de aprender en mi caso o sea sí como dice aquí el compañero Chema hay que estarnos capacitando hay que estar recibiendo talleres cursos este no sé incluso ver ahí videos en el youtube para estarnos actualizando este nosotros este metimos más trabajos incluso ahorita ya damos trabajos este tenemos desde el servicio de uñas este maquillaje peinados cortes de dama o sea en sí de todo un poco para que por si no nos entra un corte de hombre mínimo entra una mujer y quiere algo y ya lo hacemos lo tenemos tratamos de tenerlo así como dijo ahí de todo un poco para salir adelante de esto oye y por ejemplo en el caso yo era de greña larga toda la vida me gustaba traer la greña larga pero de verdad ya con este cambio que se ha dado pues ahora me gustan más los cortes fe y que bueno me gusta ir visitando diferentes locales casi no me quedo en uno solo me gusta visitar diferentes locales precisamente porque pues hay de mano en mano y de máquina en máquina y que bueno ahora que también tengo la oportunidad de ser papá y llevar a a mi niño a las barberías pues desde pequeño batallando con los niños no de que no se dejan cortar el pelo se desesperan no es como nosotros que nos tocó ir ahí que nos filetearan de lleno como caiga ahora no ahora ustedes tienen diferentes herramientas lo he visto te digo con mi niño que de pasar a los berrinches a los lloriqueos ya se deja cortar el pelo gracias a esta tecnología que tienen ahora las maquinitas que ya ni se siente prácticamente el corte cuéntanos Herminio en este caso de que manera trabajan ustedes o que experiencia tienen precisamente con los niños que muchas veces pues son difíciles de tratar y que ahora los papás incluso te piden me imagino el corte de moda para ellos y que pues una cosa es que le cortes el pelo a un adulto que se deja a un niño que prácticamente no te aguanta más de 10 minutos estando en una silla de que manera innovan ustedes para poder dar la atención a los niños más que nada tener un poco de paciencia es lo más indispensable porque como tú lo dices los niños es un poquito trabajar es más difícil que una persona adulta el caso nos pasó ayer de un niño que llegó con su mamá que le tocó aquí a mi colega atender y el niño más que llegó bien trasquilado porque lo llevaban a otro lugar y el niño hizo un berrinche que no no le hicieron el corte entonces llegó ahí donde nosotros estamos y que si le podíamos arreglar el corte pero también quería un corte o sea moderno y no el niño no pues si yo estaba ocupado y entonces se fue con mi colega y no yo estaba arriba y de repente ven los gritotes que no se dejaban y pues si nos ha tocado la mayor parte que nos han llevado niños así que como tenemos las fotos de cortes que ya quieren un corte ya moderno como dije hace ratos quieren también andar bien bien cortaditos y todo y pues más que nada es mucha paciencia como lo dije y es difícil controlar eso pero pues ya no estamos acostumbrando no sé dándoles un dulce o algo que tengamos ahí para que se dejen hablarles o decirles pues hablarles bien pero si es difícil pero pues tenemos que adaptarnos a eso y sabemos que son niños y a lo mejor no están acostumbrados o eso pasa a veces por no llevarlos seguido a una peluquería a una barbería pues es siempre importante que pues que no lo dejen mucho tiempo sin cortar su cabello entre más los lleven sus papás a cortarse el pelo entonces el niño se va acostumbrando al ruido de las máquinas o que a la navaja o que a veces no quieren porque tienen miedo a las navajas que nos han pasado el caso de las señoras que nos dicen que no quieren que les pasemos una navaja porque muchas a veces como se mueven se les puede cortar uno y les han cortado entonces como que los niños como que se quedan como traumados así prenden una máquina y luego le empiezan a gritar sí pues sí tenemos que tener paciencia y buscar la forma de atendernos bien nada más mira antes que otra cosa felicitarlos a ustedes porque le están dando seguimiento algo que ha sido una tradición desde todos los tiempos a lo mejor ustedes ya lo saben pero quiero señalarlo que las barberías fueron el principio de la cirugía tal como conocemos ahora con todas sociales los barberos hacían las transfusiones atendían todo lo que es el diseño de imagen el maquillaje y actualmente se ha ido perfeccionando a través de las innovaciones y esto nos da pie a mandarle un saludo con el permiso de ustedes a los barberos aquí que han hecho historia aquí en nuestra región en nuestro municipio nosotros crecimos con una caricatura que de una persona que se llamaba Don Regino que era un barbero allá en Chilangolandia y que tenía un negocio que se llamaba el rizo de oro la familia Burrón se llamaba y ellos vivían a raíz de entorno a lo que era la actividad de la barbería eso por supuesto ustedes no lo han visto pero a lo mejor ahí entre las hemerotecas esas antiquísimas puedan checar quién era este personaje Don Regino que fue un ícono de las barberías porque ahí se ponen las vicisitudes de lo que pasa tiene que sufrir un barbero para mantener un negocio pero también aprovechar para mandarle el saludo a José Luis Monreal el famoso Pepe que hizo historia acá que él decía que se había perfeccionado allá en Nueva York que allá estaba que es ir allá de tino maestrazo en los cortes de pelo el Balmori nuestro amigo Balmori también un ícono él comete la hazaña de tener la imagen aquí de nuestro director general lo pone la juvenencia y lo pone a veces llega hasta estrenando orejas aquí y un decano de la barbería Neto Álvarez Neto Álvarez ese señor que con su familia ha hecho una institución también al Fígaro que es el peluquero número uno de Valdemar Horta López es el único al que le confía el corte de pelo para que no pierda la fortaleza y si definitivamente es una experiencia buena que bueno que ustedes están en ese gremio ser parte activa de esto que es una tradición además con todas sus vicisitudes y todos los desafíos que significan mantenerla y felicitar a Berenice por esa convocatoria que se ha fijado en estos jóvenes para salir adelante algo que quiera comentar aquí en particular al trabajo que están ellos desempeñando y sobre todo esa convocatoria a la que nos está invitando pues sobre todo hacer una invitación a la población en general un juguete por un corte de cabello recuerden va a ser este martes 21 de 11 y media a 6 de la tarde invitarlos pues agradecerles también algunos barberos pues no pudieron estar aquí pero me gustaría nombrar sus pues ahora sí que sus negocios huesos peluquería barber shop aquí está barbería olam también está aquí barbería castillo cortez barber y barber este marientón creo que se llama algo así y pues bueno invitarlos a que se sumen a esta noble causa y agradecerles su tiempo también de que ellos nos estén acompañando que se hayan desmañanado por ahí verdad para estar aquí y pues agradecerles también a ustedes por la invitación por el espacio y platicarles yo creo que esto es sumar esfuerzos yo creo que si queremos hacer un buen trabajo y aportar a la sociedad este es el momento de hacerlo y pues ahora sí que es para la gente más vulnerable para los niños que están esperando un juguetito por ahí llevarles una sonrisa y pues bueno agradecerles también su tiempo de ello pues bueno ya antes de despedirnos por supuesto mandar bueno más bien informales que los saludo a todos ustedes nuestro director Jaime Vigiano Hernández Vigiano que se encuentra en la capital del estado está siguiendo el programa manda saludos a cada uno de ustedes también les manda saludos el buen amigo Paco Feliu Álvarez buen día saludos a todos en el estudio felicidad a todos los jóvenes por este trabajo también compañero de ustedes Pablo Mar también les manda saludos y bueno se lamentan no poder estar el día de hoy aquí así es que un buen programa Tabo así es que reiterarles antes de despedirnos reiterarles a la gente que guste el día de mañana 18 de diciembre se estará llevando a cabo allá en la comunidad de Tiscoayuca están haciendo la invitación abierta para el encendido de Zupino Navideño van a tener ellos allá esta actividad parece ser que habrá buen ambiente habrá por ahí bandas de viento por supuesto también llevaremos diversión para los niños y que bueno allá estaríamos con Crazy Kids y por supuesto nuestros amigos de Tiscoayuca nos comentan que hagamos esta invitación abierta para que quien guste acompañarlos allá en la Sierra Alta de Tamazón Chale pues para disfrutar a lo mejor algo que no tenemos comúnmente la oportunidad nos invitan a disfrutar de este evento allá en la comunidad de Tiscoayuca así es que quien puede quiera asistir allá un ratito con ellos la invitación abierta allá en el encendido del Pino Navideño allá en Tiscoayuca sabemos que no son tiempos de echar a doblar las campanas tal como la escuchamos aquí a las 7 de la mañana cuando empieza este programa pero sí yo creo que hay que dejar a un lado nuestras inercias y sumarnos y alimentar la esperanza en que vienen cosas buenas y que esta pandemia nos ha servido mucho para llenar la experiencia como dice Jairo aquí en lo que significa innovar y darle continuidad a un proyecto de vida nos alegra haber tenido la visita de los jóvenes pero yo quisiera que hemos sido insistentes de esta mesa verediz en decir recomendarle a los jóvenes que se acerque una temporada muy buena de fiestas y todo pero hay que hacer todo con medida hay que ser precavidos que si toman pues no manejen que cuiden su seguridad que no es tiempo de bajar la guardia yo quisiera que les mandaran un mensaje de fin de año de navidad y sobre todo esperanzador a todos los jóvenes de nuestra querida Huasteca pues yo creo que antes que nada agradecer verdad que hay jóvenes muy talentosos muy buenos y sobre todo que pues ahora si como decimos ahorita vamos a terminar el 2021 primeramente Dios pero lo queremos culminar que sea de la mejor manera no lamentando ese tipo de sucesos que bien lo decías pues yo creo que iniciamos campaña de prevención sobre todo prevenir no solo el suicidio prevenir muchas cosas muchas todo en exceso es malo yo creo que vienen buenas fiestas también agradecerles a todos los emprendedores que es la mejor la mejor de las temporadas pero pues ahora si que mantener la esperanza que si nos seguimos cuidando que seguimos tomando las medidas necesarias para que este confinamiento ya no se lleve a cabo porque al final no quisiéramos estar guardados otro año y medio en casa cuidarnos y yo creo que sumarnos los jóvenes tienen talento y hay que aprovecharlos a veces lo único que necesitamos y me cuento como joven tenemos 28 años es que nos escuchen proponer y sobre todo ejecutar pues muchas gracias agradecerles a los jóvenes que por ahí nos siguen también a veces recibimos uno que otro mensajito porque de repente también nosotros tenemos conducción ahí en nuestra página tenemos por ahí nuestras páginas ser siempre le he dicho la gente ya no necesita gente criticona sino motivadora que te motive a hacer grandes logros grandes proyectos y pues se vienen muy buenos proyectos y yo creo que lo primordial son los jóvenes y yo creo que es un punto que no se había atendido al 100% y queremos hacerlo y pues llegar a cada uno de ellos y desearles una feliz navidad y un próspero año 2022 que bueno que viene como siempre un privilegio tener la voz joven aquí y sobre todo ustedes muchachos aquí estamos este espacio nuestro director general siempre nos ha dado esa encomienda de que este espacio sea plural y de participación para todos ustedes y sobre todo cuando nos visitan jóvenes como ustedes que le están dando la batalla a todo esto lo que significa salir adelante a través de esto de estas este profesiones que dignifican mucho y que tienen una historia muy grande aquí en nuestra región y en nuestro municipio pues los esperamos al rato en vivencia informativa para que vean los pormenores de todas las noticias que hay las imágenes que acá nuestro camarógrafo Gustavo te son la nos trae de allá de imágenes muy buenas muy este significativas para que vean que nosotros no más nos dedicamos a inventar ni nada sino que ahí están las imágenes testimonios y la visión plural a la que hacía mención Luis Ávila al principio de este programa de que pues todos tenemos una idea de la realidad pero hay que adentrarse un poquito dicen que conocer es amar y que bueno que ustedes a través de su trabajo a través de esa responsabilidad que le han dado a Berenice está sacando adelante este proyecto de atención a los jóvenes los esperamos saludo a nuestro director general damas visión deportes noticias actualidad familia comunidad damas visión la imagen de nuestra huasteca de nuestra huasteca y la luz